Parte de conducir es hacerle saber a los conductores o a tu alrededor lo que planeas hacer. Por ejemplo, usar bien las direccionales no es difícil, puede evitar muchos accidentes. Si se va por una vía de velocidad rápida, por ejemplo la variante, la persona debe encender la direccional 60 metros antes del giro o del cambio de carril. Si se va por una vía urbana, la persona debe encender la direccional 30 metros antes del giro o del cambio de carril. Si el vehículo o la motocicleta por alguna circunstancia no cuenta con esta luz o es incluso una bicicleta, deberá utilizar señales con las manos. En este caso, si va a girar a la izquierda, solo extiende el brazo hacia la derecha, hace una escuadra hacia arriba y si va a parar debe extender el brazo izquierdo hacia abajo. ¿Es esto oportuno como entender y saber quién tiene la prioridad en los cruces? Las vías están divididas en vías principales y en vías ordinarias de acuerdo al flujo vehicular. Las vías principales son las que los vehículos llevan la vía y las vías ordinarias son las vías que deben marcar el pare. En los municipios, quien lleva la vía es la carrera y quien debe marcar el pare es la calle. Si vamos a movilizarnos como peatones, debemos recordar que debemos utilizar el andén o acera y en las vías o carreteras debemos hacer lo siguiente. Cuando no exista zona peatonal, los peatones deben andar siempre de frente a los vehículos, es decir, por el lado izquierdo. Esto se hace con el fin de que usted tenga un contacto directo con el vehículo y en caso de que el vehículo que viene tenga alguna falla técnica o presente alguna novedad, la persona tenga capacidad de reacción ante este suceso o este hecho. No siga las normas de tránsito por exigencia. Adóptelas para evitar accidentes y salvaguardar su vida y la de los demás agentes viales. Gracias.